La chacra de la familia de José Luis se caracteriza porque es bastante más conservacionista que las chacras que venimos visitando hasta ahora. Tiene una asociación de yerba mate con especies arborias y bueno en este caso el maní forrajero que como lo vemos nosotros en cuanto a la conservación del suelo, la protección y la conservación del suelo es muy útil y muy ventajoso porque es un cultivo que beneficia ampliamente a la yerba luego de unos años de establecido el maní forrajero en el lote se ven los resultados en cuanto a aporte de nitrógeno, fijación de nitrógeno y en cuanto al suelo la protección que produce contra la erosión, la insolación son muy notables haciendo una comparación de mediciones de temperatura que hacíamos con el productor días atrás pudimos comprobar que en suelo desnudo registramos mediciones con termómetro de 42 grados centígrados y bajo el maní forrajero hemos medido temperaturas de 26, 25, 22 grados y eso es muy positivo ya que beneficia ampliamente lo que es las raíces, el cultivo en sí, ¿no es cierto? Como sabemos la yerba mate es una planta que originalmente proviene del monte entonces la idea de la familia es tratar de crear algo de esas condiciones originarias y también el rédito energético, el rédito económico, ¿no es cierto? de lo que es la madera en cuanto a algunas especies implantadas para extracción de madera y las nativas que son pura y exclusivamente para el microclima que se crea en el cultivo de yerba mate ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!